Con la finalidad de brindar mayor calidad en la enseñanza, el Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad Internacional de las Américas presentó este miércoles la maestría en Ingeniería Industrial con énfasis en aseguramiento y gestión de la calidad. Consideramos que la carrera de Ingeniería Industrial viene a llenar una porción muy importante de lo que es la academia y la universidad, precisamente porque se trata de un aspecto más tecnológico que otra naturaleza. Para la universidad y para los estudiantes digamos que es un beneficio común, que es la posibilidad de poder darle un plus al grado académico que ya tienen, como es la licenciatura, poder con ello también entrar en un nuevo conocimiento de las nuevas técnicas que existen en la ingeniería industrial y poder también aportar digamos lo que es la parte de la investigación para la universidad. En la presentación de la maestría participaron representantes de MAVE, el Colegio Profesional de Ingenieros y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Como organismo de normalización que somos, estamos obligados a mantener una muy buena relación con la academia. La universidad nos está dando una oportunidad que no podemos desaprovechar para acercarnos mucho más a la academia y poder desarrollar programas conjuntos. De esta manera, se pretende que el profesional en Ingeniería Industrial pueda aplicar los conocimientos adquiridos en licenciatura para que a través de la maestría obtenga más beneficios en el ejercicio de la profesión.